...y ustedes son de parte... ...y ustedes son de parte... ...lo saben, será un espíritu muy olvidado... ...muchas gracias por estar aquí... ...yo siempre les digo... ...muchas gracias... ...les juro que voy a dejar un año... ...en este escenario para todos... ...¿sabes? ...algo por tener esta pasión... ...a disfrutarte... ...se olviden de todos los problemas en el hogar... ...y se olviden de todos los problemas... ...en el país... ...en el trabajo... ...todos los problemas personales... ...y sean libres... ...estamos dispuestos a hacer todas estas luchadoras...